Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un juez de control calificó como legal la detención de José Antonio Yepes, alias El Marro, y otras cinco personas que fueron aprendidas el pasado domingo en la comunidad de Francisco de Tavera, en el municipio de Juventino Rosas. La audiencia de control de José Antonio Yepes se renudó esta mañana, después de que ayer el juez de control concedió una prórroga solicitada por el abogado de la defensa. Cabe señalar que esta audiencia tiene carácter privado. Con el carácter de detención legal, se garantiza que el proceso en contra de El Marro y sus cinco colaboradores y escoltas continúe, pues están siendo presentados ante el juzgado especializado en secuestro y en las próximas horas se determinará si se les vincula o no a proceso por este delito. En menos de una semana, los casos positivos de coronavirus en servidores públicos sumaron 42, con lo que la Administración 2018-2021 acumuló ya 423 funcionarios contagiados. De acuerdo a la Dirección de Salud Municipal, esta cifra corresponde al corte del 28 de julio. La dependencia que continúa liderando los casos confirmados es la Secretaría de Seguridad Pública de León, la cual pasó de 179 a 199, y le sigue la Dirección de Desarrollo Social con 18 casos, y la propia Dirección de Salud Municipal y Tesorería con 17 casos respectivamente. La espera terminó para la cadena de cine Cinépolis, que abrirá sus puertas nuevamente, al menos en las salas ubicadas en el Centro Comercial Centro Max de la Ciudad de León, donde a partir de las 3 de la tarde de este miércoles 5 de agosto, los amantes del séptimo arte podrán otra vez disfrutar de la pantalla grande. El estado de Guanajuato amaneció este día en Semáforo Naranja, dando así paso a la reapertura controlada y paulatina de distintos giros económicos, entre ellos las salas de cine, mismas que deberán comprometerse a acatar las medidas sanitarias de distanciamiento necesarias para evitar una aceleración en los contagios de COVID-19. Quédate en tu casa, pero quédate bien informado a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.